Música Muy bien, excelente ¿Qué es lo que ha visitado? Hemos visitado el malecón, el acuario, parte de la zona de Boca del Río y bueno, ahora hoy estamos aquí en la parroquia Nosotros somos de Tepic, de la ciudad de Tepic, Nayarit De Nayarit Así es ¿Cuántas días llevan en el cuarto? Vamos llegando, de hecho ¿Van llegando? ¿Ya habían venido anteriormente? No, venimos desde el Pacífico hasta el Golfo a conocer nada más Ay, muy bonito ¿Sí? Sí ¿Qué ha visitado? Fuimos a... Bueno, a Boca del Río, a Boca del Río fuimos ayer a Mandinga Este... Pues aquí al malecón, fuimos a ver la torre de Pemex ahorita, la de la Marina Fuimos al turibús anoche, al recorrido ¿La comida cómo la encuentran? Bien ¿La seguridad? Bien, mejor, mejor que ella Ok, ¿cuántos vienen en la familia? Once ¿Se vinieron todos completos? Todos, todos, toda la familia ¿Y qué han visto? ¿Qué han conocido? Apenas acabamos de salir ahorita ¿Sí? Vamos a conocer a ver qué hay ¿Y cómo ven la seguridad? Está bien Estoy muy tranquilo aquí por Vito ¿Se vino toda la familia? Mi hermano, mi cuñado y mi familia, mi niño Del Estado de México ¿De qué municipio? Chalco ¿De Chalco? ¿Hace cuántos días que llegaron acá? Llegamos el viernes Tres Tres días ¿Qué han visto? ¿Qué han conocido? Bueno, de hecho ya habíamos venido otras veces Ah, ok Ya habíamos ido a San Juan de Ulúa A Chachalacas ¿A dónde más hemos ido? Ayúdenme Arroyo de Piedra Arroyo de Piedra, Cardel Las playas Las playas, playa Villa del Mar ¿Y cómo encuentran aquí eso? Ahorita, como es temporada alta De hecho no encontramos este hospedaje El viernes Ni el sábado Hasta ayer Está todo lleno Entonces este Nos fuimos a Chachalacas precisamente por eso Para podernos quedar allá Y ya ayer nos venimos para acá Oh Ajá Está muy lleno De hecho mire aquí por ejemplo Alcanzamos esta mesa De casualidad ¡Suscríbete al canal!